Un poquito a cada uno de ellos, te lo agradecería para beneficio de la audiencia del Cuatro Sin Fronteras que sé que hay miles y miles y miles que están viendo y escuchando el programa. Bueno, de este trío yo puedo decir algo, es que sucede que a Benjamín yo lo conozco de muchos años porque Benjamín es hermano de Elisamor Pérez, un gran compositor que ha escrito, dicen por ahí que como 500 alabanzas, no sé si, creo que estoy por ahí, ¿verdad? Más, el propio Más. Así es que él escribió. Era un prolífero, compósito. No, no, era un género. Era un género, un género de la música. Muy bien. Él escribió Sin Dios Vivir, La Bruma, un sinnúmero de alabanzas preciosas. Yo tuve una trayectoria con él un tiempo, estuvimos cantando juntos. Estuvimos con Benjamín también. Nosotros los tríos cristianos nos reunimos unos con los otros y cuando uno está uno viene el otro y como nos aprendemos las alabanzas, pues podemos hacerlo. Y en ese tiempo, pues, conocí a Benjamín y entonces a Iván también y a Fino, ¿verdad? Que anda por ahí. Pero ¿qué sucede? Que en un tiempo Benjamín estuvo con Elisamor, pero después el trío se aguantó. Y Benjamín entonces, pues, estaba buscando una primera voz y se le hizo bien difícil. Para ese tiempo, pues, no aparecía nadie. Y yo recuerdo un día, pues, yo en un sitio donde había un trío cantando, yo me acerqué y ahí conocí a Jerry, Jerry Chacón. Yo no sé si tú conociste a Jerry Chacón. ¿Edwin lo conoce? Jerry Chacón, pues, a mí me impresionó la voz de Jerry porque tiene una voz bien bonita. Y me la acerqué a él y hicimos una amistad bien bonita. Nos dimos los teléfonos y, pues, cada vez yo iba a verlo a cantar a ese sitio donde él cantaba. Pero ¿qué pasa? Que un día Benjamín me cuenta que está buscando una primera voz, que tiene ganas de tirar la guitarra para al lado porque no aparecía nadie. Y entonces yo, pues, en ese momento me acordé que yo había hablado con Jerry. Y Jerry me dijo que se había entregado al Señor. Y, pues, yo me alegré mucho. Y yo contra Jerry, ¿qué alegría tú me has dado a mí? Porque verdaderamente escogiste el verdadero camino. Y, Jerry, ¿qué tú estás haciendo? Y me dice, no, mira, yo estoy ahí sentado en una banca y no estoy haciendo nada. Y yo digo, pues, mira, yo tengo una persona que quiere montar un trío y le hace falta una primera voz. Así que, si tú quieres, yo te presento con él. Y así fue. Le dije a Benjamín, Benjamín, si tú quieres, sigue hablando de cómo es la cosa. Pues, vení para acá. Sí, sí. Y ya tú estás. Cuando él me da el teléfono de Jerry, pues, él me dice, mira, estás cantando en tríos seculares. Pero yo llamé con temor. Le decía, estos cantantes de la fuerza son medio de choncito. Y fue una sorpresa, perdón, fue una sorpresa enorme. Yo me llevé la humildad de ese balón del Señor. Y por diez años, ¿verdad? Nos montamos y rápido las voces cuadraron. Y ahí comenzamos una historia de diez años, hasta que él partió con el Señor el año pasado. Entonces, ahí vino otro evento también, porque yo hablé con Eudín Pino, que también es otro cantante de tríos de allá afuera, que se las trae. Entonces, sí. Entonces, ¿qué pasa? Él me dice, mira, yo no puedo, yo te voy a ayudar. Pero un día me llama y dice, mira, Benjamín, vamos por encima con ese tríos. Pues, lo que queremos. Y entonces, llegamos ya como unos meses ensayando. No sabía ni un himno. Y estamos ensayando constantemente. Vamos dos veces en semana a la casa ya a ensayar. Y ya tenemos montado como unos quince himnos, más o menos. Y entonces, pues, esa ha sido una bendición.